Liza Wilkins se encuentra en medio de la polémica luego de mostrar su apoyo al golpe que dio Eduardo Yáñez a un reportero. Vaya polémica en la que está metida Liza Wilkins después de salir a defender el acto de violencia que tuvo Eduardo Yáñez con el reportero Paco Fuentes. Si no es mucha molestia, favor de no confundir a los pseudo periodistas con los periodistas, pues traer micrófono no te hace uno profesional, inicio. La actriz se enfrascó en una pelea en su cuenta de Twitter en donde sus seguidores le repucharon su actitud, pero también a Cela Robinson la secundó. Me vale lo que digan, el que se lleva se aguanta. Los actores estamos a hartos del acoso y forma de estos reporteruchos remoras, añadió. Cuando comenzaron la discusión Liza Wilkins expuso, al empezar a anotar los comentarios en contra, Wilkins añadió, Q de doble moral son, no veo que se quejen así que esos asesinatos de verdaderos periodistas. ¿Pero Q tal brinca en x1 cachetada a uno reporterucho? Asimismo la villana de las telenovelas dejó claro que no le gustan ni le interesan las entrevistas que de pseudo periodistas, ni pseudo reporteros que viven de gredir y que no saben ni escribir. Por último expuso, no estoy a favor de ningún tipo de violencia. Pero creo el Q busca en contra. Basta ya de lasaña y fma de algunos Q se dicen reporteros. ¡Gracias!